En el marzo de 2013, me creo que... ...de la misma, y bueno, lo que estamos buscando aquí, de alguna forma, de parte del partido, es que haya mejores condiciones para que, llegado el momento, desde ahorita, se ejerza en liderazgos naturales y llegado el momento haya una promoción natural de parte de las mujeres, no como una cuota de género, sino como una situación de capacidad y de representación real en el partido y en la sociedad de parte de las mujeres. ¿Qué capacitaciones se van a estar brindando? Bueno, hay diferentes, desde las políticas básicas, de políticas públicas, de cuestiones de liderazgo, son las que se han venido dando. ¿Estas capacitaciones tienen un rango de cuánto van a durar? Son permanentes, son capacitaciones permanentes, dos o tres veces al año se abren los espacios para ello. ¡Suscríbete!